Tenemos Cobra Kai para rato, bienvenido a la Nexus Geek Zone. En este video hablaremos sobre los posibles spin-off de la serie Cobra Kai y Karate Kid. Como sabemos, los showrunners de la serie anunciaron que estarían trabajando en estos proyectos, dejando en claro que lo más probable es que sean 5. Y bueno, tenemos mucho de donde sacar, así que hoy te traigo 6 posibles spin-off. Así que quédate para ver cuáles serían las posibles historias que abarcarían estos spin-off. Pero antes de iniciar, te pedimos compartir el video para llegar a más Cobra fans. Ahora sí, los Cobra saludos de la noche son para... LT Vale, Leopardo897, Carlos Leonardo Molina, D. Ricardo Medina, Armando Silva, Selva Sol, X. Alemau, Mate Tomate, Juan Diego Salazar, Álvaro Gameplay, Cristian López. Por cierto, bro, muchas felicidades en esta semana que es tu cumpleaños. Un abrazo de parte del grupo de Nexus Geek Zone. Dante Pizzerilini, MateGamer45, Gema Montero, Wireless27, Promes15KL, Joaquín Narváez, Dennis10, EsteBandido, Skylex, Drax, Dirvins, Michael Jiménez, AlexGamer, ElGatitoXD, Derek Fernández, Juan Pablo Macero, Leandro Zanabria, Luciano Tadeo, Raúl Guerrero, Minichette Posting, Gravity King, Andrés Alexander, Pedro Duarte y Alejandro Herrera. Muchas gracias por todo su apoyo a todos ustedes. Ahora sí, Cobras, ¡iniciemos! Antes de continuar, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones para más videos. Continuamos. Número 6, The Karate Bad Boy Mike Burns. Un spin-off creo que muchos esperan y que conectaría perfectamente con las temporadas siguientes de Cobra Kai, pues nunca se supo qué pasó realmente con él, después de su humillante derrota ante Daniel Aruso. Una serie que explique dónde estuvo, qué ha estado haciendo, encajaría perfecto con la temporada 4 y 5, donde haría su regreso. Así los fans estarían más conectados con este personaje, y no sea de extrañar. Esto hablando de los nuevos fans, y bueno, este personaje se merecería una historia más extensa, pues los simples flashbacks no bastarían para explicar qué pasó con él. Sentimos que sería el spin-off perfecto. Número 5, Chosen. Este personaje es de los más queridos actualmente por los Cobra fans, pues lo consideran el más fuerte de la saga actualmente. Pero este spin-off nos explicaría su evolución después de Karate Kid Parte 2, qué pasó con él y Sato, y cómo se volvió un buen discípulo del Miyagi-Do. Así también sería una buena conexión para la temporada 4 y 5, ya que es más que confirmado que él regresará a la serie. Igual pueden hablar de cómo es un sensei en Okinawa, y abarcar sus propios problemas y nuevas técnicas, rivales, torneos y demás. Número 4, The Next Karate Kid, Julie Pierce. Una de las historias que muchos deseamos ver es sobre Julie Pierce. ¿Qué pasó después de Karate Kid 4? ¿Siguió practicando el Miyagi-Do? ¿Conoció a Daniel? Sería increíble el ver esto, y que incluso se viera cómo Daniel ya grande tenía una relación con ella. Y en la serie que sea de mucha ayuda para derrotar a Cobra Kai, sería más que perfecto para los fans y la serie que iniciaran a hablar de ella. Número 3, Tori's Life. Bueno, una de las chicas más amadas por los Cobra fans es Tori, pero también es la que más secretos tiene, pues no se sabe quién es su mamá ni su papá. Además de cómo aprendió a pelear, qué la motivó a ello, al ver cómo era en su infancia, cómo fue ese proceso de ser una chica despiadada. Además de que igual aquí podrían hacer una de las teorías de los fans realidad, que sea que Terry Silver es su padre, hay mucho y dónde sacar de ella. Y bueno, esperemos se le haga justicia en un spin-off. Número 2, John Chris. Muchos quieren ver qué siguió después de que Terry Silver le dio las gracias. Igual sería excelente que abarcaran más sobre él, hasta llegar el punto de que juntos abrían el primer dojo de Cobra Kai. Siento que si hacen esto, muchos simpatizarían más con los villanos y Cobra Kai volvería a ser de los dojos más queridos por muchos, pues no muchos saben el trasfondo de la maldad que estos tienen. Número 1, The Miyagi Legacy. El señor Miyagi es uno de los personajes más queridos de la serie. Muchos quieren que regrese, pero esto ya es imposible, pues en la serie, él ya falleció. Pero, lo que sí pueden hacer, es hacer una serie sobre su juventud, sobre cómo aprendió Miyagi-Do, el accidente del ejército, la rivalidad con Sato, su amorío con Yuki, y demás hasta llegar a conocer a Daniel. Si bien, ya se dijo que no sería lo mismo sin Pat Morita, podría pegar esto si deciden hacer una serie sobre su adolescencia, y no enfocarse en su edad adulta. Y bueno, ¿ustedes qué spin-off les gustaría ver? ¿Cuál idea les agradó más? Si les gustaría que desarrollemos cada una de estas teorías, nos gustaría saberlo dejando la meta de 500 likes en el video, para saber que están interesados en ella. Te recuerdo que todas tus teorías, preguntas y demás son bien recibidas en el canal para un póstumo video. Pero mientras, aquí te dejo dos videos para que sigas disfrutando del contenido del canal.